¿Qué Messi se ve, se refleja en este libro? Ojalá sea un Leo Messi lo más cercano a la realidad, a lo que es él. No al que quieren ver algunos, los que más le odian, no al que quieren ver otros, los que más le quieren, sino a un chaval que ha triunfado contra todo pronóstico. Tú le ves con ocho años y no dices, este tipo va a ser el mejor del mundo, no lo ves así. Pero aún así se ha conseguido superar una serie de obstáculos. Domingos muy complicados, una vida alejada de la madre. Y todo eso es lo que le ha hecho lo que es el futbolista que hace cosas extraordinarias en el campo y muchas cosas ordinarias fuera del campo. La idea es entender a Leo desde dentro. Y si no hubiera sido desde dentro, no lo hubiera hecho. Para mí el momento más importante de su carrera es cuando a los cuatro años se juntan en el rondo que están jugando sus amigos y sus hermanos y tal, y él se pone a driblar y a hacer cosas y todo el mundo la mira diciendo, hola, eres muy bueno. Ese momento es crucial porque él lo que quiere es repetir esa mirada. Quiere esa mirada en los compañeros, quiere esa mirada a la afición, quiere esa mirada en todo el mundo. Y eso es lo que le motiva. Si no tuviera una familia que fuera futbolista o futbolera, si no tuviera un padre que quiso ser futbolista, hermanos que quisieron ser futbolistas, en un país donde el fútbol es absolutamente todo, Leo Messi no hubiera sido el Leo Messi que conocemos. Por tanto, como influencia, pues eso, nacer en el país justo, en una familia muy de fútbol. Empieza un mundial donde pone Sabella a cinco defensores, una segunda parte con Bosnia donde se parece más a la Argentina de la fase de clasificación, pero luego se ha ido echando atrás, con lo cual eso ciertamente afecta a Leo. Si lo que Sabella está intentando hacer es un juego de contraataque, casi sin espacio, sin haberlo, y echando a Leo casi a la posición de cinco, no vamos a ver al mejor Leo. Pero es como han llegado hasta la final. ¿El Messi de este libro es el que se preparó para disputar una final de Copa del Mundo? Se prepararon todos y él se preparó, seguro, pero lo que tengo muy claro es que él y su familia entendían que este era su mundial, porque llegaba con 26, 27 años. Yo sé que a los 18 años, cuando empezaba el Barcelona a hacer contratos largos, la familia quería que los contratos fueran hasta el 2013, porque si él no jugaba en el primer equipo podía marcharse, irse a un año a algún sitio para jugar, para estar bien para el Mundial. En el Barcelona no son tontos, los primeros contratos eran hasta el 2014, pero yo creo que todo el mundo ha sido muy consciente de que este iba a ser el Mundial. Pero para llegar hasta aquí hay que pasar por fracasos, por cometer errores y por finalmente llegar a la decisión de traer a Sabella y que Sabella monte un equipo alrededor de Messi. Insisto, aunque ahora ha preferido ajustar la defensa y como decía Luis Aragonés, eso es lo que te llega a finales y ahora falta el pasito del ataque para ganar la final.